¿Qué es la desolación pastoral? Es un momento en el que Jesús, digamos, está fracasando porque acaba de explicar el misterio de la Eucaristía, hay que comer su carne y la gente le suena extraño y empieza a marcharse. Es un momento en el que sus apóstoles están manifestando buscar importancias, lo cual después de tres años lo que les ha explicado el Señor no han entendido nada. Es un momento en el que el mismo Juan Bautista duda y dice, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? Y Jesús en medio de esa desolación, de esa situación adversa pastoralmente, se fija en la fe de los sencillos. En vez de quejarse, en vez de estar hundido, dice, te doy gracias Padre porque has revelado estas cosas a los sencillos. Nos enseña el Señor a, vivamos la situación que nos toque vivir, contemplar su grandeza, su bondad, sus detalles y dar gracias en todo momento. Jesús está lleno del Espíritu Santo, es el Hijo Eterno de Dios y esta persona divina mora en Él desde toda la eternidad. Es el amor que tiene con el Padre y en su humanidad también redunda totalmente el Espíritu Santo. El Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y fortaleza, el Espíritu de ciencia y temor del Señor, son los dones del Espíritu Santo que redundan en su humanidad. Y Él, por eso, puede vencer a sus enemigos con el soplo de su boca. Ha dicho en la primera lectura, es el soplo, es el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y se llenaron de inmensa alegría. Dice el pasaje de la resurrección con los apóstoles. El Señor quiere soplar sobre nosotros su Santo Espíritu con los dones del Espíritu Santo. Quiere llenarnos de fortaleza, quiere llenarnos de gozo en el Espíritu, aun en medio de la adversidad. Y Él sopla sobre nosotros. Vamos a pedirle a Él que nos lo regale en la prosperidad, en la adversidad. Que el primero en ser amado y en ser servido sea Él. Que la gloria sea siempre para Él. Y que sepamos siempre darle gracias. Te doy gracias, Padre, porque ha revelado estas cosas a los sencillos.